¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, paramos con ustedes al lado de Mario Alberto Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Cuando dos buenas propuestas futbolísticas se cruzan, nos entusiasma mucho. Hoy se ven en el campo, en los Ángeles Galaxy, frente a Portland Timbers. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Sí, vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3, pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. Luego de la victoria como local, en la última fecha, ha sido todo color de rosa en la preparación del próximo compromiso para este equipo. Una victoria por 3-0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así y todo, me parece que vienen muy bien como para sumar de atraso. ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! No hay nada más que decir que arranque el partido. ¡Ya va a ser! Llega cortando bien y recupera. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Ya va a ser! Lo tiene Blanco. Fácilmente se limpia del contrario. Se viene un córner a ver si lo aprovecha. Se me mojaron de todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido. Nuevamente el Arquero está decepcional. ¡No puede ser otro tiro de esquina! ¡El córner que llega al área! ¡Powell! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! El esplendor completo de un jugadorazo como Zlatan Ibrahimovic puesto en escena el día de hoy, Marito. Sí, sí, sigue así. Va derechito, derechito. Se le dijo el leador del campeonato. Tres partidos jugados, tres goles marcados. Lo tiene Blanco. Interceptado, justo a tiempo. Entra el jugador y quizá tenga una. Se quedó sin recursos. Ketchen. Ibra. Que no se detenga, que el árbitro no pitó, levanta. Rechaza de puños el Arquero. Va para el costado y puede centrar. Ahí está la pelota de cualquiera. Es delantero, medio campito, porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lo tiene Blanco. ¡Villafoña! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y le rechazan. No está solo, tiene compañía. Fácil recuperación del balón. ¡Epa! Este es buena. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Habrá saque de arco. Lo tiene blanco. Micael Sianni. Ketchen. Jonathan Dosentos. Lleva la pelota a zona de peligro. No lo deja pasar, se queda con la pelota. La tiene blanco Enorme la categoría detrás de esa pelota Ketchen Ashley Cole Sigue ganando terreno con la pelota ¡Ole! Y se quita la marca Ha perdido la pelota Milano Controla la pelota y sigue Saque de costado para Galaxy Ketchen Ashley Cole Ahí va Zlotan Le sacan el balón y se escapa Villafaña Se viene acercando Ketchen Se acerca zona de ataque Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Está intentando por el costado Coloma al parado Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se viene la presión del rival Ojo Ya lo vieron Dos minutos más le suman al partido Viene con ganas Se abre espacio y puede ser una oportunidad Uy, casi lo abre Pero esto sigue 0-0 La definición fue desastrosa Y se perdió la primera oportunidad de gol El árbitro que nos dice que ha terminado Inicio del segundo tiempo Aquí en este precioso stop hop center Nos ponemos las pilas Jonathan dos en dos Se acerca y crea peligro Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Lateral Va de nuevo con la entrega Su compañero Sebastián Blanco Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Sebastián Blanco Blanco La bocó colocada Y afuera Bueno, si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal que quedó Dentro del estadio Alessandrini Jonathan dos en dos Bueno, Mario Hay futbolistas que dejan mucho De qué hablar Zlatan Ibrahimovic En esta primera parte Seguro nos obliga a ello Alessandrini Ahí lo dejó sentado Al rival Le va a pegar Y la salón Chapleta Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora El córner Que llega a Larry Y esa pelota Que va directo A las manos Tranquilas Del arquero ¡Epa! Este es buena Pierde el control del balón Ibra avanzando Tiene una autopista Para el lateral Jonathan Insiste en romperlo Pero el empate persiste Ya se prepara Un hombre de refresco En el LA Galaxy Lo tiene blanco Y el árbitro Que dice Siga, siga Corta bien Esa pelota Aquí puede haber Una oportunidad Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Atentos Que tienen Los Ángeles Gala Echó un cambio Ahí de cabeza La pelota del compañero Se quedó sin recursos Alessandrini Jonathan Dos a dos Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota Sigue suelta Está intentando Por el costado Ahí va avanzando Con la pelota Sebastián Blanco Balón interceptado Han completado La jugada Lleva la pelota Zona de peligro Alessandrini Ahora busca apoyarse En un compañero Chora dos centos Zlatan tiene la pelota Y le pega Con un tubo Estos muchachos Andan regalones Hoy Chora dos centos Quedan 15 minutos En este partido Se acerca Zona de ataque Se le escapa La pelota Después de la entrada Ibra Ahí llega el apoyo Del atacante Qué fácil Lo está superando Pucha el segundo poste Habrá lateral Paralela y Galaxy Está todo preparado Para que se realice El cambio Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Quedan 8 minutos Por jugarse Entra el jugador Y quizás tenga una Ojito Es una gran bocha Las pelotas Que siguen en juego No logran interceptarla Ya se prepara Un hombre de refresco En el LA Galaxy Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ibra Avanzando Cámara Cámara Está cerca El corte defensivo Y sale con la chimbomba Se viene lateral En territorio El rival Jonathan Dos centos Cámara Ha recuperado En su área Hay espacio suficiente Para avanzar Al final Nada Lo separa Se termina El partido Termina el partido Mario Con empate Yo creo que es un resultado Justo por lo que hicieron Son los dos Es natural Que pensemos Siempre En las grandes figuras Para analizar Después del partido Lo de Ibra ¿Qué me contás? Y son demasiadas Las esperanzas Puede tener este jugador Pero cuando no hace goles El equipo Lo de Ibra Lo de Ibra Lo de Ibra